Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha venido de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la mire, no se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la mire No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Y es para ti mi amor Los alegres del arroyo Los alegres del arroyo Música Que bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha venido de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la mire No se como fue No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la mire No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Es como fue Buemayú No se como fue C ref Doden BOOM 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 Bombom Hiss Téfac Hiss V